Más con mascarilla es rosa por rojo. Más con mascarilla es rosa. 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 Más tangida es rosa. Más con mascarilla es rosa. Más con mascarilla es rosa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y ahora sí comenzamos con el concierto. En esta primera parte van a poder disfrutar de un repertorio muy tradicional. La primera obra que se va a interpretar es el famoso pasodoble España Cañí de Pascual Marquina. Este pasodoble, conocido por Todos y Todas, fue estrenado en el año 1931 en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, siendo el primer pasodoble que sonó en esta plaza. A continuación podrán disfrutar de otro clásico de la música española, Suspiros de España. Este pasodoble, compuesto por Antonio Álvarez en el año 1902, se popularizó gracias a la versión de Estrellita Castro en 1939 en la película de Benito Perojo del mismo nombre. La leyenda del beso de Soutuyo y Ben es la siguiente pieza que va a interpretar la banda. Y estoy segura de que muchos de ustedes ya la conocen. Esta tazuela narra la historia de una poeta gitana sobre la que pesa una terrible maldición. Quien la bese morirá sin remedio. Para cerrar esta primera parte dejaremos atrás las tradicionales tazuelas y los pasodobles y nos adentraremos en una nueva era con la composición original para banda sinfónica Overture to a new age del holandés Jan de Haar. Espero que disfruten de esta primera parte. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Antes de finalizar esta primera parte y hacer un pequeño descanso, tenemos una sorpresa. Se trata de un paso doble compuesto por nuestro compañero Inocente González, que está dedicado a dos personas que comparten su vida desde hace 50 años y a los que su hija ha querido homenajear haciéndoles este regalo. Debido a la situación actual, no podían celebrar su aniversario como tenían pensado, pero hoy van a poder disfrutar de su regalo a lo grande. Ellos son Blas y Pepi. Y para ellos es este paso doble. Blas y Pepi toda una vida. Pido un fuerte aplauso para el compositor Inocente González, al que le cederá la batuta con José Antonio Antolín Polo y que se encuentre entre nosotros ahora y va a dirigirnos este paso doble. Aplausos. 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 Bueno, ya que tengo la oportunidad voy al final. Eh, Blas, Pepi, dónde está? Enhorabuena, felicidades por vuestro aniversario con algo de retraso pero espero que disfrutéis este regalo que con tanto cariño ha hecho ha encargado vuestra familia y espero que os guste y ya que he sido aquí me gustaría aprovechar la oportunidad si me lo permiten para de alguna manera dedicar también este posible a José González a mi padre, para quien estaba dedicado para quien también va dedicado el concierto posiblemente sea la primera vez que estreno una obra y él no puede estar aquí para verla, así que con vuestro permiso gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Amén. 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 ¡Gracias! 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 Se lo hará el compositor y docente y le entregará la partitura a la nieta de Blas y Pepi, Cristina, que también está con nosotros tocando esta noche, y Ella será la que se lo entregue a sus abuelos. Y ahora sí hacemos un pequeño descanso de 10 minutos y enseguida volvemos. Gracias. Y ahora sí hacemos un pequeño descanso de 10 minutos y enseguida volvemos. Es una villa monumental de finales del siglo XIX, donde en 1945 se fundó el Colegio Luterano San Pedro. Este colegio ha sido desde su fundación un símbolo para la ciudad. Y con esta obertura, Han intenta describir la evolución del colegio con el paso de los años. Ennio Morricone será el protagonista de la última pieza que interpretaremos esta noche. Como saben, el compositor de grandes bandas sonoras como La Misión o Cinema Paradiso, falleció hace unas semanas. Hoy nuestra banda quiere rendirle un pequeño homenaje interpretando la obra Moments for Morricone, una selección de los temas más conocidos de las películas hasta que llegó su hora y el bueno, el feo y el malo. Sin más, espero que disfruten mucho de esta segunda parte. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Es verdad que es para nosotros muy importante contar con su apoyo, que estén hoy aquí acompañándonos. Gracias. 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 La verdad es que era difícil no verlo en cualquiera de nuestros conciertos, una persona que quería mucho a su banda, de hecho dos de sus hijos son músicos, uno fue mi mentor y la otra compañera de promoción y la verdad que desde aquí también al cielo le mandamos un poderoso aplauso y con todo nuestro cariño. Y por último para despedirme ya de ustedes, pues decirles que vamos a seguir trabajando, no sabemos cuándo podremos volver a vernos, cuándo podremos retomar los ensayos de nuevo, cuándo podemos estar frente a ustedes, que es lo que más nos gusta, poder ofrecerles nuestro trabajo. Nosotros ponemos todo nuestro cariño y damos lo mejor de nosotros mismos para que ustedes puedan disfrutar de su banda, que sabemos que tenemos su cariño y su apoyo y por nuestra parte hacerles sentir en el nombre y en nombre de toda la Junta Directiva que lo sentimos, que gracias a su apoyo nos animan a seguir trabajando con ilusión para poder ofrecerles lo mejor de nosotros mismos, por mi parte nada más. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Y yo creo sinceramente que no hay palabras más sinceras y más veraces porque de un modo u otro somos muchos los sanjeños y sanjeñas que tenemos ese sentimiento. Y es que cuando vemos a la banda desfilar por nuestras calles, tocando música, haciendo música, pues todos sentimos que es nuestra banda, la banda de todos. Y por supuesto es un orgullo y un honor poder acompañar siempre a sus miembros y, bueno, pues a trabajar un poquito o aportar nuestro regalito de arena en la medida de lo que podemos, pues para que sigan haciendo música y haciendo historia para el pueblo de Sars. Por último, pues unas palabras de esperanza. Es cierto que estamos en momentos complicados, difíciles, en el que todos lo estamos pasando mal, de incertidumbre, no sabemos ni cómo ni cuándo acabará esto. Pero lo que sí que es cierto es que, bueno, pues los momentos adversos realmente es lo que nos hacen crecer, tanto como personas como sociedad. Entonces estoy convencida de que vamos a superar esto y que, además, vamos a salir mucho más fuertes y más reforzados, tanto como pueblo, como sociedad y como país. Así que espero que nos veamos pronto, que podamos disfrutar más pronto que tarde de otro maravilloso concierto como el que nos han hecho disfrutar hoy aquí. Y nada, enhorabuena a todos los miembros de la Unión Musical por este maravilloso regalo que nos habéis hecho a todo el pueblo de Sars y feliz verano a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.